El coordinador de tránsito en Cozumel, Manuel Guevara Ávila, señaló que se están aplicando sanciones y multas sobre todo por no respetar las vialidades especiales para ciclistas y puso como ejemplo las ciclovías que hay en la ciudad. Además señaló que sí existe sobrepoblación de vehículos, sobre todo las motocicletas, lo que incrementaría el índice de accidentes que se registran en Cozumel, ya que de cerca de 90.000 habitantes que hay en el municipio, un aproximado de 45.000 motocicletas circulan en las calles de Cozumel. Sí, en este caso hemos visto varias publicaciones que hacen los compañeros de ustedes, efectivamente tienen razón, aquí el 90% de todo lo que implica la isla de Cozumel ya es conciencia de uno, es conciencia del conductor de la bicicleta, conductor de la motocicleta, conductor del vehículo, que nosotros mismos respetemos a los que están conduciendo en otros vehículos, que nos estacionemos en lugares prohibidos. Sí, efectivamente, nosotros cuando entramos acá a la corporación, pues no existían los semáforos, yo tengo 28 años de servicio acá en la isla, yo soy de aquí de Cozumel y cuando yo entré pues no teníamos semáforos, cuando implementaron los semáforos decíamos para qué, pues si es una isla pequeña, pero últimos años se ha incrementado mucho, no solo el parque vehicular, sino también la población, ya viste que hay más colonias. Con imágenes de Ariadna Araujo informó para Canal 10, Iván Maldonado. Gracias. 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 Gracias.